El actor Xavier Orriaga se ha acercado a la Universidad Francisco de Vitoria para dar una conferencia a los alumnos de comunicación audiovisual. Su principal objetivo fue contar, a través de su experiencia, lo difícil que es acceder al mundo del cine y lo importante que es el esfuerzo en esta profesión. Yo creo que el cine español, en porcentaje, no es peor, o sea, no da películas en un porcentaje de malas, menor que el que da, o mayor, perdón, que el que da el cine norteamericano. O sea, vosotros, el día de mañana, queréis hacer una película, escribís un guión a duras penas, conseguís un dinero a duras penas y os empeñáis, os dan una subvención, suponiendo que existan, y os la realizáis y lo no se estrena. Porque no se puede hacer una buena primera película, de entrada, resistir. O sea, esto es una carrera de fondo. El problema es cuánto hay de vocación, cuántas ganas de comunicar, cuánto de querer hacer dinero con una relativa facilidad, si la gente se hace fantasías, y tiene derecho. Y luego hay que ver cuánto de ganas de incorporar un personaje, no de comunicar, y cuán duro se es. Si los personajes no emocionan, no te dicen algo, olvídate, se quedará en tu buena práctica de cámara, fuera. Ahora, el problema de estos oficios, como el de los técnicos, los realizadores, como todo lo que vayáis a hacer en comunicación, salvo que entréis en plantilla de algo, y ahora eso ya no existe, en todo caso serán contratos provisionales, todos estos son oficios de riesgo. Ahora, ¿qué oficio va quedando que no sea de riesgo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!